cómo vamos a adaptarnos a la inteligencia artificial yo creo que eso es un muy buen tema que podríamos tematizar de alguna forma en esta parte que nosotros somos hoy en día líderes de inversión en compañías de tecnología de inteligencia artificial proveniendo de colombia sobre todo de medellín a somos líderes en inversión en etapa temprana en compañías de medellín tenemos un portafolio de más de seis compañías sólo de medellín más 20 digamos adicionales pero sobre todo la inteligencia artificial hacemos un énfasis y el reto para las compañías incluyendo fondos como el nuestro es cómo afectará la inteligencia artificial pues casi todos los procesos de negocio y negocio como tal adoptar en las bondades de chiquití y otras es digamos es importante y es es muy digamos muy sí crucial